Bueno, buenas tardes, Yolvi. Bueno, la jornada descentralizada del corrimento de San Francisco, pues, buena. Es la idea que tengo como presidente del consejo, y como el consejo en pleno, es de salir de las cuatro paredes de la sede en el municipio de Acandí. Le voy a llegar a cada una de las comunidades y escuchar las problemáticas. Y mejor aún, ahora que venimos acompañados con la señora alcaldesa, que es la que realmente da la solución de una vez a todos los problemas que hay en estas comunidades. Me voy un poco preocupado por el tema de la infraestructura que tiene el puesto de salud. Realmente eso no está en un mal estado, sino en un estado deproable. Un estado, para mi concepto, peligroso, que no veo cómo atienden a las personas ahí. El tema de la playa, con el tema de la erosión marina o costera, también es preocupante. El tema de la infraestructura del colegio, lo del comedor escolar. La ventaja, lo repito, fue que vino la alcaldesa y ya tomó nota de cómo está la situación aquí en el corrimento de San Francisco. Hablando del comedor escolar, usted mismo, pues, denotó que, estando usted en la visita con los demás concejales y la señora alcaldesa, se tumbó una, se cayó por una pared del restaurante escolar. Coméntenos un poco sobre eso. No, no es que se cayó, la tumbé. Yo medio me afirmo y la tumbé, porque eso, o sea, le cae un pelado, imagínate, le cae un niño a eso. Entonces, allá ya se hizo los compromisos con la comunidad de que iba a hacerle un arreglo al comedor escolar. Como concejal, nos tocara hacerle el seguimiento. Afortunadamente, estas veredas por acá tienen, este corrimiento por acá, tienen un buen representante, como lo es el concejal Náfer Miranda. Ya tomó nota la alcaldesa. La ventaja de estos cabildos abiertos en estas comunidades es que vinimos con la alcaldesa, que es quien realmente maneja lo que es el presupuesto, y se hizo compromiso en la mejora de cada uno de estas inquietudes que tiene la comunidad de San Francisco. En la jornada de la visita al corrimiento de San Francisco, bien, porque es muy importante para la administración municipal, y especialmente para mí, como alcaldesa, poder interactuar con las comunidades, poder escucharles, y además de escucharles, a estas alturas también darle buenas noticias, porque ya estamos a dos años, casi dos años y medio de gobierno, y las comunidades ya no esperan solo las visitas de diálogo, sino acciones para mejorar las necesidades que han planteado desde la construcción del plan de desarrollo a la fecha. Por eso esta reunión del día de hoy es muy importante. Estuvimos acompañados por el Honorable Consejo Municipal, que trasladó la sesión para acá con el apoyo de la alcaldía, y con las comunidades, diciéndoles que somos municipio PD, construimos plan de desarrollo, en reuniones reiteradas con ellos hicimos priorización de necesidades. Ya tenemos las 10 necesidades prioritarias, entre ellas vías, salud, saneamiento básico, como cunetas, como acueductos, igualmente para el tema deportivo, dotación de uniformes, mejoramiento de la cancha, mejoramiento del restaurante escolar, de aula de la escuela, que también tienen problemas. Entonces, hoy lo que hicimos fue, además de escuchar, anunciar que para el corregimiento de San Francisco, pues vamos a hacer una inversión en educación, que va encaminada a mejorar las condiciones del restaurante escolar, y también de un aula del corregimiento. Se entregó homenaje para el restaurante escolar consistente en congelador, ollas, platos, cucharas, mesas, sillas para el congelador, o igualmente estufa, que estaba en muy mal estado la estufa con la que vienen cocinando en el restaurante. Alcaldesa, hay un tema que nos preocupó en la visita que usted hizo al corregimiento de San Francisco, unas paredes que se caen en la escuela, una pared que el concejal de Maradona verifica su mal estado, y pues se cae en el momento en que usted visita y está constatando cómo está la infraestructura. También un segundo piso que hizo la administración municipal, no en su vigencia, pero que también hay quejas de la comunidad sobre este tema. Sí, bueno, frente a la pared que se cae, que hace parte del cerramiento del restaurante escolar, pues muy bueno que se caiga en presencia de la alcaldesa, para que veamos de primera mano la necesidad y le busquemos una inmediata solución. Eso lo tenemos que resolver en el menor tiempo, porque los niños no pueden seguir siendo atendidos con ese riesgo. Mejor que se cayó la pared hoy que estábamos acá, y no que fue a afectar a un niño que hubiese sido lamentable. Frente a la infraestructura física que hizo la administración municipal anterior, pues lo que nos muestra la comunidad, y lo pudimos evidenciar hoy, es que realmente la escuela está en mal estado, que no se hizo amarre de columnas, que por eso se mueve el piso, en el segundo piso. Los padres tienen temor que se vaya a demoler o a desboronar, como decimos acá, el segundo piso es que vaya a caer en el primero, y que afecte niños, hay paredes agrietadas, el techo no funciona, está roto, se llueve, y además está escueto, no fue cerrada esa aula, y por ende cuando llueve se moja totalmente. Nosotros vamos a revisar el tema, porque la comunidad manifiesta que la entregaron prácticamente en diciembre de 2015, y durante el tiempo que tiene, no es para que estuviera en esas condiciones esa aula. Y también eso nos invita a decirle a las comunidades, hagan la abeduría ciudadana, quédense cuando lo deben hacer, porque un tipo de obras de esas no las pueden dejar hacer en las comunidades sin que nadie diga nada. Efectivamente, frente a las necesidades de salud, que ha sido de manera reiterada, no solo acá en San Francisco, tenemos en mal estado el puesto de salud de San Francisco, igualmente el de Capurganá, el de Sapsurro también está en regular estado, en Peñalosa no hay puesto de salud, en Santa Cruz de Chugandí fue construido un centro de salud, pero no tiene dotación, y de manera reiterada, así como las comunidades nos lo manifiestan a nosotros, a la alcaldía municipal, yo llevo el mensaje a la Secretaría de Salud del departamento y al gobernador, que por favor prioricen la necesidad de salud que tiene el municipio de Acandí. De la misma manera lo he hecho con el Ministerio de Salud, en presencia del viceministro, mostrándole nuestra necesidad, hemos tocado puertas en cooperación internacional, porque es una preocupación latente, y además de la mano con ello, necesitamos que el operador de salud, como es Confachocó, también atienda las necesidades, que se hagan brigadas periódicas en estos corregimientos donde no hay médicos, que se pueda garantizar a los niños y niñas la atención en salud, para que tengan un bienestar real, como se requiere para su calidad de vida. Sin salud, pues no somos nada, y necesitamos el concurso de Confachocó y de la Gobernación para mejorar la calidad de la salud que se presta a los acandileros y acandileres. Pues para mí estuvo excelentemente bien, y todas las inquietudes que tuvieron los habitantes del corregimiento y de la vereda de Triganá, fueron totalmente solucionadas por parte del Honorable Consejo y también de la alcaldesa como tal. ¿Cuál fue el tema que más te preocupó en esta jornada? ¿Cuál fue el tema más relevante para ustedes acá en la zona costera sur de Acandí? Bueno, uno de los temas que yo sí que me gustaría que se hubiera tratado acá es el tema de erosión marino costera, y lo otro es el tema del centro de salud, que ha sido algo que de mucho tiempo atrás ha venido agobiando mucho la comunidad, ya que en el tiempo de turismo se triplica la población, y eso hace que muchas veces no hay forma como atender a los turistas cuando muchas veces vienen y son alérgicos a la picada del zancudo o de algún bicho, entonces eso o algunos que sufren mareo, entonces no hay forma acá como atenderlo, pero yo creo que con la venida del Consejo y la alcaldesa ese tema puede solucionarse a muy corto plazo. Y el tema de erosión marino costera, sabemos que eso es un proyecto a largo plazo, pero también pienso que se va a empezar a ejecutar desde ahora el proyecto. Otra cosa que también me dejó muy motivado de parte de la alcaldesa fue el tema del muelle de la bahía de Triganá y la escuela de Zazardí, en la cual hoy nosotros queremos educar a nuestros niños y queremos tener también un aula en perfectas condiciones, la cual permita que los niños puedan tener acceso a ella con toda libertad y puedan así tener un sitio más adecuado. Y también el tema del restaurante escolar, que la alcaldesa nos dio una buena esperanza sobre ese tema de la construcción del restaurante escolar.